Somos rebeldes Perú Sienten en tu corazón Somos rebeldes Perú Para Willy Casio La vida es Radio Unión Hugo Sandoval Perro City Maná Perucopia.p El portal de la cumbia ¡Vamos Renato! ¡Dicen! Sando apenas cosas de mi amor Desde tu perfil Su brillo en mi corazón Aunque recuerdo Está dentro de ti Vente necesito Y no puedo vivir sin ti Vente necesito Que no puedo vivir sin ti No, 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 no Ya no quiero, ya no dejo Ya no puedo vivir sin ti No, 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 no Ya no quiero, ya no dejo Ya no puedo vivir sin ti En mi castigo vivir sin ti Pues olvidarte nunca podré Sacrando está mi corazón Pues ya no puedo vivir sin ti En mi castigo vivir sin ti Pues olvidarte nunca podré Sacrando está mi corazón Pues ya no puedo vivir sin ti Pues ya no puedo vivir sin ti Mi tiempo Mi tiempo Lo gusta Renato Chapoyay No puedo vivir sin ti Para el club de fan Tanto solo apenas causaste mi amor Desde tu perfil Su brillo en mi corazón Su brillo en mi corazón Ah, tu recuerdo Está dentro de mí Vente necesito Que no puedo vivir sin ti Vente necesito Que no puedo vivir sin ti Ven que te necesito Ven, 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 ven No, no, ya no Ya no quiero, ya no dejo Ya no puedo vivir sin ti No, 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 ya no Ya no quiero, ya no dejo Ya no puedo vivir sin ti En mi castigo vivir sin ti Pues olvidarte nunca podré Sacrando está mi corazón Hoy ya no puedo vivir sin ti Hoy ya no puedo vivir sin ti En mi castigo vivir sin ti Pues olvidarte nunca podré Sacrando está mi corazón Hoy ya no puedo vivir sin ti Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Que bonito vivir sin ti Seré siempre mi castigo Seré siempre mi castigo Seré siempre mi castigo Con mi pequeña bella Valentina Y mi Renato Valentina Tan solo penas causaste mi amor Desde tu partida Sufrí y llora mi corazón Sufrí y llora mi corazón Sufrí y llora mi corazón Ahora tu recuerdo está dentro de mí Ven, te necesito Que no puedo vivir sin ti Ven, te necesito Que no puedo vivir sin ti No, no, ya no Ya no quiero, ya no debo Ya no puedo vivir sin ti Es mi castigo vivir sin ti Pues olvidarte nunca podré Sacrando está mi corazón Pues ya no puedo vivir sin ti Es mi castigo vivir sin ti Pues olvidarte nunca podré Sacrando está mi corazón Pues ya no puedo vivir sin ti Impactando los corazones Club de Pan Y porque somos Somos de BD Perú Para viajar a Lima Ver si no iban a Y ahora